La institución de Conalep en San José del Cabo presentó la carrera de alimentos y bebidas que se integra al plan de estudio, donde los jóvenes tendrán la oportunidad de estudiar gastronomía que va muy de la mano del destino turístico, así lo expresó el director estatal de Conalep, José Alfredo Carballo Ruiz, quien dijo que el objetivo es convertir a Conalep del Estado en la vanguardia de la gastronomía. Al evento asistieron como invitados el representante del gobernador en los cabos, Sergio García Covarrubias, el secretario general del ayuntamiento, Jesús Druk, en representación del presidente municipal, José Antonio Góndez Montaño, el jefe de los servicios regionales, René Hernández, entre otras autoridades de gobierno y escolar. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.